El furor que significa a nivel nacional el Beach Volley, los hizo a ustedes decir tenemos que darle cabida a esta disciplina. Sí, no, no, bueno, el Beach Volley es una disciplina que por años está en el club, yo creo que fue pionera de Beach Volley, cancha de voley de arena, bueno, ahora se le da formato de Beach Volley, donde se juegan duplas, entonces, bueno, la verdad que es un deporte que es muy, bueno, yo soy muy del voley, es muy atrapante el Beach Volley, es lindo, es agradable verlo, y aparte después nosotros le vamos agregando otras modalidades, donde pueden jugar dos varones y dos mujeres en el mismo equipo, o sea, equipo de cuatro jugadores, entonces hacemos como que participen más todos. Y la verdad que sí, el Beach Volley, nosotros tenemos dos canchas, este año tuve una reunión con Guillermo Pazman, que es el secretario de Deportes de Beach Volley en la provincia de Buenos Aires, y bueno, Guillermo Pazman fue un muchacho que vino a jugar al fútbol a boca de salto y ahí hicimos una amistad y ahora está en ese puesto de Beach Volley. Así que vino a ver las instalaciones, bueno, se vio sorprendido por cómo estaban, así que si Dios quiere en un futuro podremos tener torneos de la Federación de Beach Volley. De cara a lo que viene, 2020, esto continúa, ¿qué proyectos hay en mente para esta temporada? Mirá, nosotros ya, bueno, por cuestiones que todos conocemos, se suspendió lo que es el tercer torneo de leyendas que había comenzado, se había jugado a la primera fecha. Ese torneo de leyendas es un torneo que abarca dos meses y medio de competencia, que se juega todos los sábados, se reúnen alrededor de 200, 250 personas por sábado, nosotros tenemos un servicio de cantina, bueno, la verdad que es una movida muy linda que le da vida al club, en definitiva. Y bueno, y a través de eso también, el playón de básquet siempre es un deporte que los chicos siempre los fines de semana van a jugar, tenemos, como te decía, el tenis, también tenemos muchas expectativas con lograr hacer torneos relámpagos de fines de semana, para distintas edades, distintas categorías, estuvimos hablando con el cholo, femeninos y masculinos, o sea, tenemos en mente seguir con las actividades y sobre todo darle importancia también a lo que es cantina del club, una cantina que la verdad que es muy cómoda, una cantina para 120 personas tranquilamente. Entonces, bueno, también vamos a hacer un poquito de foco ahí para que la gente la pueda utilizar, tanto sea el socio como el no socio, ya vamos a dar informaciones por las distintas redes sociales, para que se puedan festejar cumpleaños. Bueno, vamos a hacer, vamos a brindar al club, a todos los asociados y a los no asociados, las instalaciones del SNAP. Eduardo Franciosi, muchísimas gracias por esta nota, muy amable, y tenés el espacio de BBT Canal 6, para agradecerle a toda la gente que hace posible que el club náutico y de tenis alto siga con la mecha encendida. Bueno, la verdad que les agradezco muchísimo a Canal 6, siempre nos acompañó, siempre nos acompañó este año en las distintas disciplinas que hemos hecho, siempre están presentes, la verdad que les tengo que agradecer. Y bueno, por supuesto, a toda la gente que se ha acercado al club, la verdad que teníamos algunas dudas en esta temporada que pasó por el tema del puente, la verdad que nos generaba algunas dudas, pero la respuesta de la gente fue impresionante, el primer día de Colonia, bueno, estuvo como desbordados los chicos, los profes del boli bolognese, que también les mando un abrazo, y a Tute Matías y Marco, que son los profes de hace años de la Colonia, que ya tienen un lugar, han ganado lo que es la sociedad de Colonia, un tipo muy respetuoso, la verdad, impecable. Y bueno, como te decía, nos vimos sorprendidos, la gente nos acompañó muchísimo, los padres, bueno, una cosa trae otra, ¿viste? Cuando nosotros nos quedamos sin el ingreso principal del portón blanco, que llamamos nosotros la bajada del puente Vergara, bueno, tuvimos que acomodarnos a las circunstancias y habilitar el portón que daba el balneario. Ese lugar estaba como olvidado, nosotros mismos lo habíamos dejado como olvidado, así que bueno, no hay mal que por bien no venga, así que tuvimos que acomodar todo ese sector, y la gente quedó muy sorprendida, contenta, porque, bueno, se le dio un realce a ese lugar, y estaban todos muy contentos, bueno, y la gente iba llegando al club, y nos alentaba a seguir, a que siguiéramos así. Así, bueno, muy agradecida a la sociedad, por supuesto que vamos a estar informando, ni bien esté pronto la próxima temporada, pero bueno, está en boca de todo, las redes sociales ayudan mucho, nos siguen mucho, la canchita del náutico, el club náutico, tenis náutico, bueno, hay distintas redes sociales que la gente está continuamente en contacto con nosotros. Así que le agradezco a ustedes, le agradezco a la gente, y los esperamos nuevamente. ¡Gracias!